Mi nombre es Manuel, soy un agricultor de Talavera la Real, de Badajoz, de tomate... ...y esta plantación concretamente es de una variedad de séminis que se llama, es la número 9000... ...el primer año que la siembro y la verdad es que estoy bastante contento... ...es una variedad que está trasplantada del 27 de marzo... ...aguanta muy bien en campo, sobremaduro... ...una variedad que ha sido bastante resistente a bacteriosis, alternaria y ese tipo de hongos del principio... ...el ciclo es un ciclo corto medio y la verdad es que la planta está muy bien... ...tiene una buena vigorosidad, es un fruto grande y muy duro, aguanta bastante en campo... ...en cuanto al grado Briggs, pues la verdad que está bastante bien... ...aunque eso también es un poco relativo luego al final dependiendo del año... ...pero la verdad es que por los pocos datos que llevamos hasta ahora... ...está en torno a 5, 7, 5, 8 de Briggs medio, lo que llevo quitado... ...o sea que está bastante bien, es un Briggs digamos medio alto... ...y el manejo, como cualquier otra variedad, es por ahí un manejo fácil... ...es un tomate agradecido, me gusta, me gusta la variedad. ¡Gracias! 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 ...